Y al vino vino El hombre cuando es bien hombre Tiene mucha integridad No conoce la maldad Y del peligro no se esconde Y ama con sinceridad Cada cosa por su nombre Al pan, pan y al vino vino Siempre digo lo que siento No me importa la ocasión Y si no tengo razón Enseguida me arrepiento Nunca juego el corazón Aprovecho mi momento Al pan, pan y al vino vino Al pan, pan y al vino vino Al pan, pan y al vino vino Oye, pero cámbiame ese camino Que tú caminas muy finito Al pan, pan y al vino vino Al pan, pan, al pan, al pan, al pan Y al vino vino Al pan, pan y al vino vino Que yo no te encuentre nunca Por mi camino Eso es lo tuyo, papo Oye, jovino Al pan, pan y al vino 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 Y al vino vino, 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 Al pan, al pan, al pan, al pan Al pan, al pan, al pan Al pan, al pan, al pan, al pan Al pan, al pan, al pan, al pan, al pan Al pan, al pan, al pan, al pan, al pan Al pan, al pan, al pan, al pan Al pan, al pan, al pan, al pan Gracias por ver el video.